Música Iba caminando por un almacén de cadena y justo en la caja registradora me encuentro un libro que dice Si funciona, cámbialo, ese título me encantó, me llamó muchísimo la atención y por eso para mí es un gusto, un placer saludar al autor de ese texto, Fran Ponte Fran, bienvenido a nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo Muchas gracias Bueno, la gente dice, bueno, pero si funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Si funciona hay que repetirlo, diría la filosofía tradicional La filosofía tradicional sí, pero es que este es un mundo muy poco tradicional ya y las cosas que funcionan, que está muy bien que funcionen, todos queremos cosas que funcionen porque si no, no sobreviviríamos, ¿no? Pero hay cosas que aunque funcionen hay que empezar a cambiarlas porque si no lo hacemos, alguien más listo lo hará por nosotros Una tecnología sustituirá aquello que estamos haciendo pasarán miles de cosas que harán que lo que ahora funciona, deje de funcionar Fran, ese consejo me parece muy importante y mucho mejor si lo adornamos con un ejemplo ¿Qué ejemplo podríamos dar de cambios que hayan sido oportunos y que hayan demostrado esa teoría de que si algo está funcionando, pues lo debo revisar y mejorarlo cuanto antes? Bueno, hay cientos, miles de casos Uno de los más conocidos es la fotografía digital, ¿no? Kodak tenía la tecnología para hacer fotografías digitales Ellos decidieron continuar como siempre y de repente surgió una tecnología disruptiva Algunos usuarios líderes empezaron a utilizar las fotografías digitales y a partir de ahí todo cambió Pero bueno, nos podemos encontrar ejemplos de este tipo en prácticamente todos los sectores En la alimentación, en las bebidas, en los hoteles, en todas partes Uno podría decir, Fran, que uno de los grandes enemigos de la innovación es el miedo al cambio Que obviamente, como seres humanos que somos, la gran mayoría tenemos ese temor Sí, el miedo es humano, es normal tener miedo, no pasa nada por tener miedo Pero lo que pasa es que el miedo muchas veces puede ser patológico Y puede impedirnos el hacer cosas, el movernos, el espabilar, el hacer cosas distintas Yo creo que hay que tener miedo Quien no tenga miedo es casi inhumano Pero el miedo se vence, pues eso, haciendo cosas O sea, forzándose uno mismo a hacer cosas distintas A pensar fuera de la caja, a pensar fuera de los esquemas A, bueno, intentar revolucionar aquellas bases, aquellas asunciones fundamentales De las cosas que estamos haciendo No es fácil, yo sé que no es fácil Hay muchas personas que no se atreven, que les cuesta mucho y tal Pero el mejor antídoto para el miedo es precisamente atreverse Aunque lo pases mal, atrévete, salta, da el salto, esto es muy importante Porque inclusive al momento de atreverse puede haber un gran éxito o un fracaso Y en ambos casos hay aprendizajes Sí ¿Qué papel juega el fracaso en este mundo de la innovación? La innovación no es fracaso, la innovación es éxito Lo que pasa es que si no te equivocas, evidentemente, difícilmente encontrarás éxitos fácilmente Si uno no prueba, no experimenta, no juega con las ideas No combina, no hibrida, no trabaja con los demás, no escucha, no co-crea Es muy difícil innovar Por lo tanto, como hacen los niños, que juegan, se equivocan, vuelven a empezar sin ningún problema Los adultos, que estamos en organizaciones y que queremos innovar Tenemos que perder ese miedo Pero aquí hay una cosa muy importante Que la empresa tiene que permitir que la gente se equivoque La empresa tiene que construir espacios, las condiciones, dar facilidades Que permitan que la gente se equivoque No se equivoquen siempre en lo mismo Eso sería un error estúpido Sino que se equivoquen porque prueban cosas No surgen como ellos desearían Y vuelven a intentarlo de otra manera Ese es el error creativo Ese es el error inteligente que facilita la innovación en una empresa ¿Qué hay que hacer, Fran, para estimular el desarrollo creativo, la mentalidad creativa Al interior de la organización? Y que innovación no sea una partidita de la empresa Sino que sea transversal a todo lo que se hace Sí Hombre, muchas cosas hay que hacer En primer lugar, los propietarios tienen que creer en esto La innovación tiene que ser un valor de la empresa Una cultura que se expanda Pero no solo los empresarios A veces les damos la culpa solo a los empresarios Y esto es injusto También todos los directivos, todos los trabajadores Tienen que irse despojando de esos miedos De esa sensación que a veces tenemos de no ser muy creativos Tenemos que hacer mucha formación La formación nos nutre de nuevas posibilidades Nos permite pensar de otras maneras Nos da técnicas, nos da metodologías Y sobre todo tenemos que escucharnos los unos a los otros Trabajar mucho en equipo transversalmente Los de tecnología con los de marketing Para no pensarnos que la innovación surge simplemente con una idea Sino que esa idea surge de la información, de los datos, del contraste, de las discusiones De la hibridación de realidades absolutamente distintas Yo creo que algo que es importante dentro de los conceptos Que usted plantea en su obra Es lo que tiene que ver con empresas con alma ética ¿A qué se refiere? Me gustaría que ampliemos ese concepto para nuestros televidentes Bueno, la ética es importante para cualquier cosa en la vida Si no somos un poco éticos La vida no tiene mucho sentido Porque, no sé, si llevamos a cabo, por ejemplo, una nueva innovación Y resulta que estamos perjudicando al planeta O estamos haciendo daño a alguien Esto no creo que valga la pena Por lo tanto, las empresas deberían saber que hay que innovar Hay que hacer cosas nuevas Hay que hacer nuevas propuestas Pero respetando el medio ambiente Respetando a los demás Respetando la vida de los animales Respetando los principios éticos de una comunidad Respetando todo lo que hay que respetar Yo creo que sin eso La innovación no es válida Es decir, uno puede ser muy innovador Y ser una persona absolutamente inmoral O puede hacer mucho daño con la innovación Se puede hacer mucho daño con la innovación Por lo tanto, las dos cosas deberían ir juntas Volviendo al tema de esa barrera Que no nos permite innovar ¿Cómo es el miedo al cambio? ¿Qué podríamos hacer como seres humanos? Como personas que estamos al interior de una organización ¿Cuáles serían esos consejos desde su experiencia Para que le perdamos ese miedo al cambio? Bueno, hay una frase que me gusta mucho Que es más vale pedir perdón que pedir permiso O sea, si tú tienes una idea Hazla Procura desarrollarla Experimentar Haz tus experimentos por tu cuenta Si puede ser Que casi siempre puede ser Y cuando ves que funcionan Entonces, con mucha humildad Sin prepotencia Y explicando las cosas Solo cuentas a tu jefe Si tu jefe es una persona mínimamente decente Sabrá apreciar este esfuerzo que has hecho Y entonces eso, poco a poco Va creando una espiral Donde todos nos atrevemos a hacer cosas A plantear propuestas Y los jefes Si creen que son propuestas que realmente valen la pena Las aceptan Y las introducen En el, digamos En el mecanismo de innovación de la empresa ¿No? Yo creo que Como he dicho un poco antes Hay que tener miedo Somos seres programados para el miedo Pero hay que derrotar el miedo Y se lo derrota Siendo más inteligente que él Con pequeñas estrategias al principio Pero que luego van evolucionando Y se van convirtiendo en una actitud ya despojada De estos miedos Si funciona Cámbialo Cómo innovar Sin morir en el intento Qué bueno Frank Que le digamos A los emprendedores Porque este programa Lo ven miles de emprendedores A lo largo de Europa Que le digamos A esos pequeños emprendimientos La importancia de innovar Y cómo hacerlo Justamente Sin morir en el intento Claro Claro Sí Porque a veces la innovación Es percibida como algo muy arriesgado Muy caro Muy complicado Muy tecnológico No, no, no Si lo hacemos bien Si lo hacemos Tocando de pies al suelo Con serenidad Con calma La innovación No tiene por qué ser muy arriesgada Y mucho menos No tiene por qué ser muy cara De hecho hay innovaciones Que son muy baratas Cambiar las cosas Ponerlas de otra manera Simplemente Etcétera Y por lo tanto Vamos despejando el camino Y al final Conseguiremos que la innovación Para los emprendedores O para las personas Que ya están en las empresas Sea algo normal Somos normalmente creativos Y podemos innovar Con mucha mayor facilidad Si nos olvidamos De algunos bloqueos Y de algunas tonterías Que limitan nuestra capacidad En este sentido De verdad que muchísimas gracias Por compartir con nosotros Esos temas tan interesantes Y que están planteados En este libro Si funciona Cámbialo Muchas gracias Bueno también El agradecimiento A la gente De Grupo ASDE Y a Thinking Heads Que nos han posibilitado Esta entrevista Con Fran Y hay un coautor Del libro Pero me dice Que está fallecido Sí, Josep María Ferrer Pí Con quien tuve el honor De escribir este libro Que era el director De innovación De una televisión Que en España Es muy innovadora Reconocía como muy innovadora Que es la televisión de Cataluña O TV3 Pero él Pero él Lamentablemente Nos dejó hace un par de años Relativamente joven todavía Un recuerdo desde aquí Para Josep María Bueno, muchísimas gracias 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 Gracias